¿Cómo andan? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Bueno, contame. Tardes poderosas. Tardes poderosas, sí, totalmente. Tardes poderosas. Felicitaciones. La verdad que impresionante el éxito en este horario, también, 12 y media. Muy feliz, muy feliz. Y escuchando atentamente todo este tema de Wanda. Sí. Porque... Vos que sos de los medios hace muchísimo tiempo, Marce. ¿Qué opinas? No, me estaba acordando de algo que me pasó a mí hace muchos años, que por ahí Lau, ¿te acordás? Dale. Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, que era una esquizofrenia, a través de una etapa de noticias, una etapa de revista. Sí, señor. ¿Te acordás? Sí. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se dejó dar. Hay un límite ahí, me parece. Yo lo escuchaba a Jorge ayer y no estaba de acuerdo. Me acuerdo que fue una etapa de la revista Noticias que salió en una página del Diario de la Nación. Y se me viene la imagen de mi vieja. En casa se compraba el Diario de la Nación. Y en ese momento viene ella con la etapa y la etapa era algo así como el éxito de Tinelli, el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia. Bueno, me emociona porque viene mi mamá y me dice, ¿yo tengo esquizofrenia? Digo, no, nada que ver. No, 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 estás tratándote, pero no, por depresión. No sabés qué decirle. Y me acuerdo que me quedé como, hasta el día de hoy lo recuerdo, me quedé como atragantado. Entonces, cuando pasan estas cosas, me parece que, yo decía, lo escuchaba a Jorge, al que respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo, para nada. Porque, al contrario, cuando él dice, empatizás más con la persona que tiene eso, pero atrás de eso, no me puedo olvidar de los cinco hijos que tiene Wanda. No me puedo olvidar de los juegos con Lolo en Catar. Y digo, ¿y si los chicos no sabían? Claro, es que ese es el tema. Me quedé pensando, porque los escuchaba atentamente eso y digo, y me quedó una cosa... No estaba el padre. No, no. El padre no estaba, el Maxi no estaba de viaje. Entonces, digo, quizás están esperando... Después si el papá habla, no habla. Y yo me acordé mucho de mi mamá, y ahí es donde me emocionaba, estando ahí atrás, digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite. Y después acusar al periodismo como de espectáculos, yo digo, no entendía, no entendía. En vez de decir, la verdad me equivoqué. ¿Por qué hay que decir, tiene tal cosa, tal enfermedad? Cuando acá ha pasado, qué sé yo, conductores que han tenido problemas, en el caso de Jorge Guisbol en su momento, Gerardo Rosín también, digo, y se ha cuidado. Porque me parece que es un límite que es difícil traspasarlo. No es... No es color. Empatizás más, empatizás más con la persona. Yo no sé si la gente empatizaba más con mi mamá porque tenía una esquizofrenia el año 95. Mi vieja fue un destrozo que le hizo esa tapa. Después yo le secundio... Y a vos también, porque digo, pasaron muchos años y vos estás hablando y se te nota totalmente... No, me estaba acordando por eso, le estaba contando a Fer y a Fede recién, y yo me quedé como muy impresionado con eso. Y le hice juicio y después ya... No, el juicio no termina nada y la aclaración creo que fueron tres líneas en la revista. Pero no me olvido más ese domingo, o el sábado, que venía mañana, domingo, tapa de noticias, la madre esquizofrénica. Y mi mamá, que vino con el diario, que lo compraba mi abuelo en casa, y me vuelve a venir esa imagen. Y digo, esto es muy fuerte. Hoy la veía yo a Wanda con Mauro. Además nosotros tenemos una relación muy cercana por los chicos, porque Licha López, el novio de Mica, es muy amigo de Mauro. Y le digo, qué fuerte que puedan estar diciendo así y asegurarlo, aseverarlo de tal manera. O sea, sea o no sea, porque hay estudios. Primero dejaron al protagonista que hable. Porque no se pronunciaron, la familia ha decidido tomar silencio. Y además esta cosa que en vez de pedir disculpas, duplica la apuesta. Pero ustedes que son, y se tendrían que mirar ustedes. Yo digo, me parece, lo respeto, me parece uno de los mejores periodistas que tiene en la Argentina. Pero no estoy para nada de acuerdo, me pareció muy fuerte. Lo vi anoche y me agarró una cosa, como me acordé de mi mamá. Y pienso en Wanda y los chicos. Digo, si los chicos no sabían lo que tiene. Y si es un... A ver, porque este tipo de enfermedades tiene diferentes variables. Mi primo Luciano El Tierra tuvo la misma enfermedad. Y si es que se confirma, si es que lo confirma la familia. Porque acá no hay una confirmación oficial. Y Luciano tuvo una... Ese tipo de enfermedad de células vellosas. Y es una enfermedad que se trata y la verdad que está muy bien. Salió muy bien, no puedo decir que está curado, pero está bien. Está perfecto. Y ya se tiene que hacer controles cada tres meses, durante diez años. Pero digo, hay de ese tipo de enfermedades unas más complicadas. Pero igual a él no le cambiaba la ecuación decirlo, no decirlo. Pero lo digo para ustedes, que ustedes tiran siempre primicia. Y son el programa número uno de espectáculo. Digo, me parece fuerte, ¿entendés? Es decirlo así y ratificarlo. A mí cuando... Claro, lo del domingo fue peor. Yo digo, bueno, voy a esperar la disculpa. Ratifico. Y ahí se me vino mi mamá, por eso me quebré ahí atrás. Lo estaba escuchando recientemente. Porque digo, no da. Me parece que no da. Hay cosas que no dan. Y ratificarlo, peor. Es como algunas cosas que yo siento que... Yo... Me parece que lo mejor es pedir disculpas. Decirme, la verdad que por ahí me equivoqué. ¿Por no se puede equivocar? Sí, sí, sí. Y aparte uno que está... Y además, y tirar la pelota al periodismo de espectáculos. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Porque me parece que no está bueno escuchar recién todos los testimonios. Más allá de las ideologías políticas. Porque veía que se mezclaban las ideologías políticas. Claro, sí. Y me parece que hay que separarlo eso completamente. Y me parece a mí que Jorge así como critica muchas veces nuestro programa. Me parece perfecto. Yo lo respeto. Y el otro día se lo decía Marina Calabró, que también es crítica muchas veces en nuestro programa. Me parece perfecto. Todo eso lo puede decir. Puede decir lo que sea. Es color. Pero cuando hay una enfermedad, cuando hay una enfermedad y hay un viaje a Europa que hacían hoy, ellos se iban hoy de viaje con toda la familia. Me parece que no está bueno. No está bueno primero decirlo. Y después ratificarlo y decirle... Y además ustedes van a hablar, ustedes se van a acionar la boca. Que hablan todo el día de la gente. Y ahí es donde me quedé y dije no. Un montón. Escuchemos una cosa, Marcelo. Felicitaciones a todos. Me encantó que hayas venido. Gracias.